hola bien si estamos utilizando el aula virtual de centros la moodle de centros puesta a disposición del profesorado por la consejería de educación y deporte de la punta de andalucía pues y somos profes de mates aunque también existen aplicaciones para otras asignaturas probablemente querramos hacer uso de la actividad de recursos interactivos de geogebra bien si intentamos utilizar el plugin el plugin de geogebra que proporciona la plataforma puede ocurrir que para incrustar actividades que incluso son evaluables puede ocurrir que nos salgan en blanco es decir que no nos reserven el espacio pero que no se ve no se vean con lo cual no no cumpliría la funcionalidad original que estamos buscando mira por ejemplo vamos a hacer una prueba yo se debe a un error que está comunicado al plugin de moodle a los desarrolladores y que de momento no hay solución al respecto y nos vamos al contenido cuando vamos al contenido nos dan dos opciones ficheros subidos o url externa en el caso de url externa nos vamos a geogebra or y buscamos aquí recursos por ejemplo ecuaciones y cuando buscamos ecuaciones en este caso pues vamos a coger esta resolución paso a paso de ecuaciones radicales por ejemplo cogemos aquí la url le damos a compartir copiamos el enlace bien y nos venimos aquí y pegamos bien llegamos al español y dejamos los demás parámetros porque ya os digo no nos va a funcionar de momento por lo cual tampoco merece la pena dedicar más tiempo a exactamente qué es lo que ocurre lo que ocurre es que pues exactamente lo que pone aquí lo que pone es que nos deja el espacio en blanco bien intenta mostrar la actividad pero nos da un error esta es la traza del error está comunicado y de momento no hay solución por ello proponemos la siguiente alternativa y aunque tengamos nuestro tema nuestras unidades con nuestros alumnos siempre es bueno crear una nueva sección desde aquí y trabajar en modo pruebas antes de colocar las actividades a nuestro alumnado bien le damos añadir una actividad un recurso y en este caso vamos a coger una por ejemplo una url bien el recurso qué vamos a hacer pues simplemente hacer básicamente lo mismo lo único que ocurre que evidentemente si la actividad aquella era evaluable no pasará al módulo de calificación de mover pero si lo que queremos es simplemente colocar un recurso externo a disposición de nuestros alumnos en la plataforma con estos más que suficientes como apariencia si queremos que ese auto contenido en la plataforma es decir en nuestro aula virtual pues le damos a incrustar que queremos que se abran una ventana afuera le damos a ventana emergente vamos a darle a incrustar para que veáis como como que le damos a automáticamente se redimensiona ok y esta es la la visión que tendría el alumno con lo cual podría trabajar estupendamente aquí porque porque se le puede dar podría trabajar a la pantalla completa 1 1 2 3 3 incluso 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 10 10 10 10 10 Bien, el recurso lo ven de esta manera. Bien, el recurso lo ven de esta manera. El recurso correspondiente de MUDE para aquellas actividades, aquellos recursos de EgeoGebra que fueran evaluables. Que tengo que decir que evidentemente no son todos. Bueno, eso es todo. Espero que sea de utilidad.